Hola, bienvenidos a Cocinemos en Familia. El día de hoy les vamos a enseñar a cómo preparar una deliciosa pizza casera. Esperemos que les guste y que la puedan preparar. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la masa para nuestra deliciosa pizza van a ser 2 tazas de harina de trigo 1 sobre de levadura 1 cucharada de azúcar 1 media cucharada de sal 1 cuarto de taza de aceite y 1 taza con 1 tercio de agua tibia. También para la pizza vamos a ocupar o peperoni o jamón o piña cortada o carne, lo que tú quieras para acompañar a tu pizza. Y por último, para la pizza vamos a ocupar queso rallado. Puede ser cualquiera. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la salsa para nuestra deliciosa pizza van a ser con somato, consomate, orégano, ajo molido, pimienta negra molida, romero, cebolla en polvo, tomillo, una cucharada de azúcar, media cucharada de sal y una taza de puré de tomate. En un recipiente vamos a agregar el agua con la levadura, el azúcar y una cucharada de harina. Y vamos a mezclar hasta que desaparezcan los grumos. Y ya que terminamos de mezclar muy bien, vamos a dejarlo reposar por 10 minutos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a dorar el ajo picado en un sartén. Ya que doramos el ajo, vamos a agregar el puré de tomate y después vamos a ir mezclando para que se integre el ajo al puré. Después de que ya hemos mezclado, vamos a agregar todos los condimentos. El romero, el orégano, el ajo, la cebolla, la pimienta. Y ya que los agregamos, vamos a mezclar un poco más y está lista nuestra salsa. Y ya que tenemos lista la salsa, vamos a formar un volcán con un hoyo en el centro. Vamos a agregar la mezcla de levadura, la sal y el aceite. Vamos a ir incorporando poco a poco la harina sin que se nos chorree hasta formar una masa. Si se te hace que está muy húmeda, le puedes agregar más harina. Y así es como nos debe de quedar. Y ya que tenemos la masa lista, vamos a, en un recipiente, vamos a mascarar un poco de aceite. Y la vamos a poner en las orillas. Y ya que engrasamos muy bien el recipiente, vamos a poner la masa en él. Y le vamos a frotar poquito aceite aquí arriba. Y después vamos a taparlo y lo vamos a dejar reposar hasta que doble su tamaño. Y ya que la masa ha doblado su tamaño, vamos a empezar a amasar. Digo, a... Estás grabando. Ya que la masa ha doblado su tamaño, vamos a empezar a extender la masa formando un círculo para la pizza. Ya que la extendimos, le vamos a hacer la orillita y la vamos a poner en una charola. Y después le vamos a poner la salsa de tomate, el queso, el peperoni o el jamón, lo que le vais a querer poner. Y la metemos al horno. Antes de meterla al horno, le vamos a hacer unos agujeros a la pizza. Para que quede mejor cocida. Ya que está precalentado el horno a 200, cuando metamos las pizzas, lo vamos a bajar a 180 grados. Alrededor de 30 a 1 hora, ahí vemos si se va dorando y así. La vamos viendo si ya está o no. Y así es como nos quedó nuestra deliciosa pizza casera. Esperemos que te guste y que la puedas preparar y disfrutar junto con tu familia. Si te gustó este video, suscríbete y dale like. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Aplausos